¡Beli, Beto! ¡Yuhu! Desde el antiguo Egipto en su sarcófago Oculta una momia misteriosa Que aventura tanto muñitosa ¡Uy! La vi Me miró Y automáticamente yo Estaba momida Estaba momida y se yepetó Estaba momida Estaba momida y se yepetó Luego la muna se salió a pasear Por el antiguo Egipto salió a caminar Cometas de algodón Bien apretaditas De día y de noche ¡Nunca se las quita! Vamos a mover el esqueleto La momia baila sin mucho esfuerzo Las manos levantamos Y luego las giramos Saltamos y bailamos ¡Todos bien emocionados! Desde el antiguo Egipto en su sarcófago Oculta una momia misteriosa ¡Qué aventura tanto muñitosa! ¡Qué aventura tanto muñitosa! ¡Qué aventura tanto muñitosa! La vi Me miró Y automáticamente yo Estaba momida Estaba momida Estaba momida y se yepetó Estaba momida Sin parar un momento Sin parar un momento Con la momia divertida de corrienda Suelta el movimiento Vamos a mover el esqueleto Vamos a mover el esqueleto La momia baila sin mucho esfuerzo Las manos levantamos Y luego las giramos Saltamos y bailamos ¡Todos bien emocionados! Estaba momida Estaba momida Y se yepetó Estaba momida Estaba momida Y se yepetó Chiquillos Si les gusta el video Denle like Y suscríbanse Para que sean Los grandes amigos De Bell y Beto Además Escuche nuestra música Y baila Todas nuestras canciones En las diferentes Plataformas digitales Y recuerda Seguirnos en nuestras Redes sociales Bell y Beto Siempre conectados contigo ¡Yujujuy!